Al menos seis pasajeros fueron valorados por los servicios de emergencias luego de que esta mañana se registrara un aparatoso accidente protagonizado por una unidad de transporte CROBUS, esto en la colonia Bosques de Viena. De acuerdo con la información obtenida, la unidad circulaba sobre la avenida Valle de Oro. Justo en una pendiente, el operador se percató que ya la unidad no tenía frenos, por lo que maniobró y finalmente se impactó contra un domicilio en construcción. A la zona acudió personal de protección civil del municipio de Corregidora, quienes realizaron la valoración de los pasajeros. Por fortuna, ninguno de ellos presentó heridas graves. Elementos de la Policía Municipal de Corregidora son quienes acudieron a tomar conocimiento de este accidente que quedó en severos daños materiales.